ah que me ha picado, que me ha picado, que me matan, niño, que me matan, ah, porque hay tantos bichos, porque, porque, porque hay un dilo ahí, tío, porque hay un dilo ahí, que alguien me lo pique, ahora es un mal corre Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay live, estamos aquí en el episodio 25 si no me equivoco, está aquí nuestro Argentavis que está a su bola Vaya que ya es el juvenil, tío, ya es juvenil, está ahí, eh, pues nada, comiendo un poquito, vamos a ver como crece el niño, lo que quiero hacer hoy sobre todo es, eh, tenemos aquí a nuestro Iguanodong, que está durmiendo Bueno, no pasa nada porque se va a despertar el sol, igualmente voy a hacer unos estimulantes, en el día de hoy me gustaría ir a una de las cuevas, sobre todo la de lava, que es la fácil más o menos Y más o menos sabemos el camino, a pesar de que ahí perdimos a nuestro, a nuestro querido amigo, entonces lo que voy a empezar haciendo sobre todo son hacer estimulantes Y quiero hacer también, eh, quiero hacer, ¿cómo se llaman los ganchos estos? Tío, no sé si voy a poder hacerlos ahora, creo que necesito, eh, cemento, si no me equivoco, que debo tener arriba O lo habrá hecho mi caracol, que bueno, ya sabéis que, eh, se cayó y está ahí el achandadontito, pero bueno, no pasa nada, ahí lo tenemos Y lo que voy a hacer ahora va a ser, sobre todo, voy a ver dónde, dónde dejé yo la, todo lo que viene a ser el cemento Yo creo que lo debí dejar por alguno de materiales, me imagino, supongo que por el primero, eh, correcto, vale, pues voy a pillarlo todo y lo voy a dejar en la mesa Mira, ¿has visto? Para esto sirve este hueco que he dejado, para bajar tope de rápido Bueno, si visteis el directo del otro día sabéis por qué están estos huecos, si no, no lo entenderéis Entonces, voy a ver esto de aquí, entonces tengo que poner esto, luego esto también, y no sé si necesito algo más Eh, no, perfecto, de hecho creo que puedo hacer dos, pero que bueno, como voy a usar el infinito de armas porque no quiero matarme a hacer muchos Y, eh, como es de las primeras veces que voy, o sea, he ido otras veces a, he ido otras veces a la cueva de lava Pero yo soy muy noob en el tema de cuevas, nunca, nunca he salido vivo de una Y quiero intentarlo el día de hoy, así que voy a ir con el god console, lógicamente, eh, no voy, o sea, solo voy a ir con lo de infinito de armas Para poder disparar y no gastar demasiadas balas con el rifle este Luego voy a ir con lo de super stats, creo que me lo voy a guiar, así que voy a llevar comida y agua, eso no os preocupéis Y, eh, lo que también voy a hacer es el bright knight, eso sí que lo voy a dejar seguro para que podáis ver, ver un poquito mejor Entonces, voy a empezar haciendo estimulantes, más que nada porque, eh, bueno, tengo que desbloquearlos, si no me equivoco, nunca los cojo No sé, nunca los he utilizado mucho, así que nunca los he desbloqueado, pero bueno, aquí tenemos, lógicamente, se hace en el mortero Vamos a ver cómo se hacen los, cómo se hacen, se ha ido a steam berries, si no me equivoco, que ahora tengo que ir a cogerlas Y, eh, ahí es este, steam berries y, eh, tenemos esto, perfecto, que nos sobró del otro día Así que, solo para coger el steam berries, que tenemos un montón en el trike, así que voy a ir a por el trike Poco a poco nuestro bebé va creciendo, eso está guay, eso está guay, perfecto Vamos a ver la sala, a ver qué nos das, compañera, mierda, lo he hecho demasiado lejos a lo mejor Vale, eh, voy a cogerte 92 y ya está, con un par de estimulantes yo creo que ya es suficiente Simplemente para que se despierte el niño y no lo tengamos ahí, pues, haciendo el vago, ¿sabes? Que, que no puede ser, que hasta su hora del día, eh, no puedes quedarte ahí durmiendo, tío, no, 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 no puede ser Ok, entonces, vamos a levantarlo, eh, vamos a forzar a que se levante más bien Ok, vamos a poner esto por aquí, eh, todo esto, no sé por qué lo tengo aquí, lo voy a dejar aquí, me da igual, ya lo quitaré Vale, entonces, estimulantes, perfecto, lo crafteo, me da 7, no está mal, no está mal Entonces, mientras se va haciendo esto, yo creo que, eh, en cuanto a preparación lo tengo todo listo Tengo esto de aquí, que bueno, simplemente es cargarse, vale, a ver, esto de aquí no lo estás haciendo, vale, ya está, ok Pues vamos para allá, voy a coger el estimulante, si se lo voy a dar al bicharraco este, que no, no puede ser, en serio No puede terminar a estas horas, compañero Eh, aunque bueno, de hecho tiene todo esto, lo voy a coger, vale, voy a dejar esto por aquí, que se levante No sé si tengo que hacer que se lo beba, por si acaso, voy a hacer que se lo beba, yo creo que sí, yo creo que Hay que hacer que se lo beba, así que, para arriba, campeón, ala Mira, mira como baja, que baje, que baje, perfecto Vale, pues, lo que iba diciendo, vamos a ir a la cueva, voy a ir con el argentavis, lógicamente no el juvenil Si no, nuestro argentavis tocho, por decirlo así, lógicamente lo dejaré fuera Y, mira, he gastado una de estas, pero bueno, no pasa nada, porque tengo lo de infinitas de armas Bueno, de munición, por decirlo así Y voy a hacer también muchas camas, no sé si tengo para hacer camas, a ver, voy a ver Eh, crafting, estructuras, camas, vale, aquí Eh, voy a hacer muchas camas de estas, 7 por ejemplo, ya va bien Yo creo que con 7 ya está bien, más que nada Para dejarlas fuera por si muero, por si acaso Y luego, habría que dejar otras cosas que, a lo mejor no me viene mal quitar por si muero Por ejemplo, los dardos tranquilizantes no los voy a usar realmente Eh, realmente lo que voy a usar va a ser solo el rifle O sea, el rifle, el rifle de asalto, vale Voy a usar, el pico me lo puedo llevar por si quiero cristal Luego tengo las dos jarras de agua, esto también, perfecto Luego de todo aquí, eh, todo esto lo puedo quitar Esto no sé ni que hacía con esto, esto también fuera, esto fuera Vale, luego, vale, sí que me las voy a llevar Pero tampoco es necesario todas, porque como vamos a usar lo otro O sea, con 50 yo creo que ya es suficiente Porque, eh, para ver que tengamos Luego todo esto fuera, esto fuera Estoy simplemente quitando cosas, vale, porque no las voy a necesitar realmente Así que todo esto también fuera Eh, esto no sé ni lo que es Bueno, sí, pero no lo voy a usar para nada Esto, bueno, la poción la debería dejar en la nevera A ver si es un maldito vago de mierda, así que no lo voy a hacer Eh, ya tengo esto lleno A ver, voy a poner esto aquí, luego ya lo retomaré mejor Y lo pondré mejor en su, cada cosa en su sitio Porque lógicamente esto no va aquí Arriba tenemos un montón de armarios estructurados que están para algo Eh, esto no lo voy a usar tampoco Esto tampoco Y todo esto tampoco Luego la comida sí, el chitín no Y esto tampoco, así que En principio tampoco tengo que llevarme mucho Así que si lo pierdo, eh, no es, no pasa nada Si me matan no es, no es algo que digas Ostras, pues me han matado Lógicamente tengo la armadura de metal Pero bueno, podemos hacer más, así que no os preocupéis Y ya está, yo creo que Esto es todo lo que me tengo que llevar a lo que vendría a ser la cueva Eh, voy a ver si ya el bicharraco este se ha despertado El gandul de mierda Eh, todavía no, todavía no ¿Cuánto le queda, compañero? Vale, le queda ya poquita Bueno, ya se despertará el suelo No me voy a llevar a Melio Porque la última vez estuvimos a punto de perderlo Para que el que se acuerde, pues Eh, fue un poco, un poco difícil Entonces lo que voy a hacer Vale, pues lo que voy a hacer va a ser subir por aquí, ¿vale? Más que nada porque me da pa... Porque creo que tengo los todos animales voladores arriba Así que voy a subir por aquí Ah, y lo he hecho sin querer Bueno, da igual Arriba Dime que lo consigo Vale, perfecto Esto fuera, vale Entonces Voy a coger una de mis Argentavis Ah Eh... Este, ¿no? Porque el otro no me acuerdo Ah, no, está aquí Es aquí el Argentubis Aquí, madre mía de choco Qué pechaba Qué Argentavis Madre mía Si es que es magnífico Vale, pues lo vamos a llevar ya Yo creo que voy a ir ya para la cueva No necesito hacer mucho más Si no me equivoco No se me olvida nada Así que vamos directos para la cueva de lava ¿Por qué me pones esto ahora, loco? Que ya he hecho el tutorial 5 millones de BFs Joder, tío No me quiero, de verdad La verdad es que el día de hoy No se me ocurría muy bien qué grabar Así que he dicho Pues... Joder, ¿por qué me sale todo el tutorial, tío? Que sí Que ya sé cómo usar un Argentavis Loco A ver Por favor Entonces Una cosa que también quería comentar Es que si queréis Que empiece un server O sea, una serie en hardcore Y en brutal Y cuando me muera Pues se acaba la serie Hay gente por ahí que ha dicho Que no duraría ni dos episodios Podemos hacer apuestas De cuántos episodios duran Lógicamente serían episodios cortos Porque... Porque no sé A la vez que Las series single player Suelen ser muy repetitivas ¿Sabes lo que te digo? Lo que sí que estaría genial Es que salgan ya los PBX Que deberían de salir este mes Que también hay gente Que me lo pregunta constantemente Y cuando salgan este mes Pues ya sí que hacer Una serie en grupo Es decir Con un server O sea, en un server Donde estéis todos vosotros Para poder hacer cosas más divertidas Vale, aquí tengo Kaman Loco Creo que es de la última vez Por si acaso Voy a dejar a mi Argentavis Aquí arriba Que bueno Que tampoco es que sea Aquí un super escondite de mí De increíble, ¿vale? Pero bueno Algo es algo Entonces lo voy a dejar por ahí Luego voy a poner camas repartidas Porque... Pues no sé Pues no sé Voy a ponerlas por aquí ¿Vale? Perfecto Voy a poner una por aquí Perfecto Luego otra por aquí Por donde me sale de... No sé De la nariz Luego otra por aquí No sé exactamente el porqué A lo mejor soy un poco retrasado Por estar haciendo esto Pero... No sé Me siento más seguro ¿Sabes lo que te quiero comentar? Pero bueno Ya está Dicho esto Vamos a ir para adentro Que ya va siendo hora Y ya sabéis que una vez... Ah, no, no, no Es verdad Una vez entré dentro de la cueva No voy a poder usar el God Console Así que... Vale, pues sí que debería de haber ido a por las balas A lo mejor sí que he sido un poco mongolo Pero bueno Voy a intentar ir súper rápido ¿Vale? Claro, es que todo esto no lo voy a poder usar No lo voy a poder usar Y... Desearme suerte Es verdad No me acordaba que no lo puedo usar dentro Pues a lo mejor sí que debería de ir a por las balas Creo que he sido un poco estúpido Voy a ir a por las balas Ahora vengo, ¿vale? Ok, pues ya he llegado aquí otra vez Voy a tirarme Porque no pasa nada Así que estoy con... Mira, ya se ha despertado nuestro vago de mierda Bueno, Iguanodon Buenos días, ¿eh, compañero? Vale, creo que el sonido se ha ido a la mierda Así que... Eh... Tendré que arreglarlo ahora, ¿vale? Bueno, vamos a ir cogiendo las... Las balas que las he dejado por aquí Si no me equivoco ¿Dónde están? Balitas, balitas Bueno, gente Vosotros no os habréis enterado Pero he tenido un problemita con el audio y demás Pero bueno, ya está todo arreglado Y todo apañado Ya se ha ido de arriba Eh... Ya he puesto todo Así que... Volvemos para lo que vendría a ser la... La cueva Voy a poner el... Vais a ver, ¿vale? O sea, esto es lo que más me gusta del God Console, tío Ah, chavales, a correr Bueno, de hecho, así ha sido como la última vez Se ha bugueado el sonido, por decirlo así No sé el por qué Pero bueno, se ha bugueado Eh... Y nada, ya tenemos el sonido otra vez preparado Así que vamos a ir para la cueva, chicos Por cierto, tengo lo de... Eh... Aquello que he comprado hace tiempo Que duraba... No me acuerdo cuánto duraba exactamente Pero tenemos los efectos para que no nos dé calor Así que... Genial No sé si también tiene algo que ver con el... Eh... Con el veneno y demás No sé si también nos... Nos libra de eso No estoy muy seguro Pero bueno, el caso es que Ya tengo la munición, chicos Dejamos aquí el Argentavis Que he visto que se puede subir fácilmente Por este ladito de aquí Así que no os preocupéis Y... Tenemos todas las camas listas y demás Y ahora sí, pues yo creo que vamos a proceder a entrar dentro Ya al God Console Nos despedimos de ti, compañero Ha sido un placer como siempre Y... Pues vamos para adentro Yo creo que lo llevo todo Hay algo que... Que... Que no quiera perder No, no Pues bueno Vamos para adentro Por si acaso igualmente Desearme suerte, chicos Ya estamos dentro de la cueva Uy, que se me crasea Vale, no se me ha craseado Perfecto Vale Eh... Tenemos que ir por el artefacto Lo que no entiendo es por qué no se me ha puesto la misión del artefacto Vale, sí Fijaros que se me ha puesto la misión del artefacto Y ya no me deja entrar a lo que vendría a ser el inventario Así que... Mucho, mucho, mucho cuidado Por cierto Voy a pillar esto más que nada Pues para poder ir más rápido A ver, ojo chavales Que esto se nos va a complicar mucho Se nos va a complicar Pero bueno No sé si voy a seguir vivo de aquí Esto va a ser otro intento Si muero pues... Eh... Aquí... Ahí acabaré el vídeo Vale, chicos Así que nada Vamos a ir por aquí Perfecto Dime que sí Dime que por aquí había algo a la derecha que me comentaron Sí, perfecto Vale, mira Ahí empieza a haber ya peña O sea, ya ahí complicado, chicos Mira, guau, 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 guau La de murciélagos que hay aquí La de bicharracos que hay aquí Ay, Dios Estoy más muerto que... Muertini Creo que no lo estoy haciendo ni bien Me han atrapado, me han atrapado Corre, corre, Urban, corre Corre No debería hacer esto solo Debería hacerlo acompañado de algún bicho Vale, ojo Vale, vamos por aquí No sé si estoy yendo para bien, eh Creo que no Creo que no porque esto no me suena Esto no me suena, Urban Dío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Dónde estoy? Vale, ojo, eh Ojo que me siguen No me siguen Vale, parece que se han quedado calmados El problema es que creo que me he equivocado Creo que por aquí no era, eh A ver, que puedo usar el... Puedo usar el gancho y ya está Sabéis lo que os quiero decir Pero creo que por aquí no era Todo esto es cristal, chicos Que siempre me lo preguntáis y demás Que cómo se consigue y tal Pues se consigue... Mira, aquí tenéis cristal Vale, voy a poner el gancho De momento voy a... ¡No! ¿Quién me ha empujado? ¿Quién me ha empujado? ¿Pero qué cojones? Y lo peor es que no lo he usado, tío Y es que soy retrasado Bueno, chicos Pero este ha sido mi intento en el día de hoy No me lo esperaba, tío Tenía que haber usado el gancho Porque podría haberme salvado Poniéndome en la pared Pero bueno Creo que este ha sido El segundo épico Eh... Fail Más grande de ArtMobile En una cueva de lava Que es tope de fácil Pero bueno, chicos Seguramente espero que se hayáis reído Con mi caída Y que me desee Y salgo mejor La próxima vez que lo intente Seguramente la próxima vez se hará un directo Vale, ahora voy a intentar recuperar Las cosas que he perdido Que bueno, tampoco es mucho Así que no os preocupéis Y sí Soy mongolo Por no haber usado el... Por no haber usado el gancho Cuando me estaba cayendo La verdad es que No me lo esperaba O sea, para nada Entonces No me ha dado tiempo a reaccionar Y a activar Sé que tenía que activar el gancho Sé que me tenía que pegar a la pared Y no hubiese muerto Pero... No me lo esperaba No me lo esperaba Y no sé Hoy no estoy bien de reflejo Así que No he podido dar Gentavis, tú siempre me quedarás ahí Tú siempre Mira, mira Voy a cometer una estupidez, ¿vale? Voy a cometer una estupidez, chaval Esto no estaba... Uy Uy, que se me va a quedar Esto no estaba escrito, ¿vale? Voy a cometer una estupidez Tanta... Bueno, ahora estaría gogo Con la música épica Pero como soy un maldito Vago y no sé editar Pues no lo voy a poner Pero... Bueno, voy a ir intentando ¿Vale, chicos? Voy a ir corriendo al salco Sé que se me va a gastar la estamina Así que debería de recazarla Va, 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 va Va, va, va Va, va, va Va, 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 va Va, 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 va Corre, corre, corre Voy a ir hacia la derecha Ah, que me ha picado Que me ha picado Que me ha picado Que me matan Niño Que me matan Ah ¿Por qué hay tantos bichos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay un tiro ahí, tío? ¿Por qué hay un tiro ahí? Que alguien me lo pique ¡Vuelva, corre! ¡Vuelva, corre! Buenas noches, chavales Buenas noches ¡Ja! ¡Que le den a la cueva! Yo me piro para casa A llorar un poquito Oh, qué buen día Que hace hoy, eh Buenos días, chavales Uy No me acuerdo Qué es lo que he hecho hoy Qué he hecho hoy Ay, ¿por qué tengo Todas estas cosas, tío? ¿Qué ha pasado? He tenido un sueño muy raro, tío No sé qué ha pasado Se lo voy a contar a mi mono Sé que no hablo Los monos no hablan Pero me va a escuchar Mono, tío ¿Qué ha pasado? O sea He tenido un sueño muy raro Que iba a la cueva de lava Y que Que tenía un gancho aquí, tío Y lo he usado Y Y moría, tío No sé, no me daba tiempo Era tan imbécil Que no me daba tiempo A usar el gancho ¿Quieres dejar La tutorial este de mierda? Vale Y otra vez Será Será peroso Que sí Bueno, bueno Pues eso No sé He tenido un sueño raro El Iguanadón Se ha quedado dormido, tío Qué pesado Ahora de dar estimulantes Pues qué raro, ¿no? Yo pensaba que Joder, me he despertado Y pensaba que había perdido las cosas Y que no sé Que no sé, que había hecho un poco el mongolo Pero bueno, no pasa nada, chicos Eh Hoy he tenido Una mañana rara Hoy me habré levantado con el pie izquierdo Así que Que nada Pues nada Pues ya está Simplemente esto, ¿vale? Ahora despertaré al Iguanadón Vamos a ver qué tal nuestro bebé O madre mía Que ya es un juvenil, tío Ya es juvenil, loco Qué guapo Y Y ya está Vale, vale Pues tengo todas las cosas Pensaba que ya se había perdido Pero ya está Ha sido un sueño Pues nada Simplemente eso Hasta el próximo día ¡Suscríbete! 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 Gracias.